Buenas tardes a todos. Me alegra verlos a todos ustedes aquí en la Casa de Dios hoy. Oro y espero que su semana haya sido buena y que Dios le haya bendecido a través de los días. Quiero darle el grupo de alabanza. Gracias por habernos liderado en alabanza. Hoy basados en Ezequiel 22 del 30 a 31, quiero compartir un mensaje titulado El deber de la Iglesia de los últimos tiempos. El deber de la Iglesia de los últimos tiempos. ¿Qué es la Iglesia? ¿Qué es la Iglesia? La Iglesia es donde estamos sentados en este momento, ¿verdad? ¿Qué es la Iglesia? ¿Qué es la Iglesia para usted como individuo? Y cuando decimos Iglesia, ¿qué clase de emoción evoca en su corazón la palabra Iglesia? Por ejemplo, hay personas que son muy patriotas, que aman su nación, su país. Y cuando usted habla del país de ellos, usted es americano, cuando usted habla de América, eso evoca emociones fuertes en sus corazones, en los corazones de los americanos, y los inspira. Hay personas que son hijos filiales. Y cuando usted dice la palabra madre, les dice a ellos la palabra madre, eso evoca en ellos emociones fuertes también. Eso evoca emociones fuertes en los corazones de los hijos. Pero para un verdadero cristiano, la palabra Iglesia también debe de evocar esa clase de emoción fuerte en su corazón. La Iglesia es muy preciosa para nosotros, es algo preciado, de mucho valor para nosotros, porque este es el lugar donde nos encontramos con Jesús. Aquí es donde recibimos nueva vida. Aquí es donde nos encontramos con Dios, y Dios se convirtió en nuestro Padre. En el texto de hoy, la Biblia habla de la causa de la caída de Jerusalén. Y Ezequiel básicamente dice que la caída de Jerusalén, o una de las causas, es que no hubo nadie que edificara el muro y se parara en la brecha. Esto está hablando en el 586 a.C., cuando Jerusalén cayó, Ezequiel está describiendo todo ese incidente como que el moro de la ciudad tenía una brecha, un hueco, y por ahí podían entrar los enemigos. Y Dios estaba esperando que alguien estuviera en esa brecha, en ese hueco, y arreglar ese hueco, encendidura, hiciera algo para proteger la ciudad. Pero nadie lo hizo. Y por eso es que cayó. Fue destruida. Si usted lee todo el capítulo de Ezequiel 22, está hablando acerca de los líderes religiosos. Esta es la reprimenda de Dios hacia los líderes religiosos. En Ezequiel 44, 23, habla del deber de los levitas y sacerdotes. Dice, Y además enseñarán a mi pueblo la diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo inmundo y lo limpio. Entonces, los líderes religiosos, su tarea era enseñarle a los israelitas lo que era santo, lo que era inmundo, lo que era profano, lo que era limpio. Pero si miramos a Ezequiel 44, 20, dice que la función de la muralla o de la pared alrededor del templo era básicamente lo mismo. Ahí dice que la muralla, la pared tenía que dividir entre lo bueno y lo profano. En otras palabras, los líderes religiosos, los sacerdotes y los levitas eran como muros espirituales para el pueblo de Israel. Ellos estaban supuestos a dividir entre lo bueno y lo malo, lo profano y lo limpio. Pero aquí la palabra dice que espiritualmente había un hueco. Aquí dicen lo que leímos hoy es que había un hueco y por ese hueco entraban los enemigos como les placía y eso causó que Jerusalén cayera. Básicamente, esto está hablando de la iglesia de hoy porque la iglesia está supuesto a ser ese muro que nos rodea, que es para separar lo limpio de lo inmundo. La iglesia tiene que ser la conciencia de la sociedad. Debe ser esa última línea de defensa que nos defiende del mundo y de los pecados del mundo. Pero si esa iglesia tiene un hueco, si la iglesia es destruida, esa es la última, ya no queda nada, lo único que queda es el juicio. Entonces hoy quiero compartir con ustedes este mensaje de cuál es el deber de la iglesia, especialmente en el tiempo del fin. Entonces, número uno, la iglesia es un lugar apartado del mundo. La iglesia es un lugar, está supuesto a ser un lugar apartado del mundo. En griego, la palabra iglesia es eclesia, eclesia, y esa palabra se forma combinando dos palabras. La primera palabra es ek, eke, ek, y la segunda palabra es kleo. Ek significa de, o desde, y kaleo significa llamar. Entonces cuando usted combina estas dos palabras, significa llamar desde, llamar desde, llamar desde. Originalmente esta palabra se usó para convocar a un ejército para que se reuniera. En las ciudades griegas se había una guerra, no tenían un ejército en pie, entonces lo que hacían era que llamaban a la gente para que se juntaran como un ejército para ir a pelear, y eso es lo que eclesia significa. Pero en el Nuevo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento utilizaron esa palabra para hablar del ejército espiritual de Dios, la iglesia. Por lo tanto, significa que es una reunión de las personas que han sido llamadas a salir del mundo como una comunidad de alianza. Eso es la iglesia. Significa una reunión de personas que han sido llamadas a salir del mundo como una comunidad de alianza. Entonces la palabra eclesia en sí significa ser apartado, separado de este mundo. y si ustedes miran a todas las imágenes de las iglesias en la Biblia, todas tenían una, todas tenían una, alguna clase de muralla o algo que los apartaba. Por ejemplo, el jardín del Edén que los separaba. El jardín del Edén era como una iglesia y allí ahora se encontró con Dios y la palabra jardín en hebreo es que significa un jardín o un parque que tiene que tiene un, 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 que se ha rodeado como por una una cerca. Entonces el jardín del Edén estaba separado del, estaba parado, separado del mundo. Allí a Dan y Eva estaban siendo entrenados para hacer real sacerdocio para Dios. y todos los templos que vinieron después del jardín, todos tenían esa clase de cerca, tenían una cerca que los rodeaba, que los separaba del mundo. Y como les dije antes en Ezequiel 42, 20, dice que este muro era para dividir entre lo santo y lo profano. Es la función del muro. Y Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 15, 19, le dice, si fueres como ustedes no son del mundo, pero yo los escogí del mundo por esta causa, el mundo los odia. Jesús le dijo a sus discípulos, yo a usted los he sacado, los he escogido del mundo. Nosotros somos discípulos de Cristo, ¿verdad? Que eso quiere decir que hemos sido apartados del mundo. También en 2 Corintios 6, del 17 al 18, dice, salir pues de en medio de ellos y apartados, dice el Señor. Y no toques lo inmundo y te daré la bienvenida. Yo seré para ustedes padre y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. ¿Sí ven? Dios dice, salgan de ahí, salgan de ellos, apartados de ellos. Está hablando del mundo, salgan del mundo y Dios caminará con nosotros. Y luego dice, yo seré para ustedes un padre y ustedes serán mis hijos e hijas. En otras palabras, cuando nos apartamos del mundo y venimos a la iglesia, Dios nos acepta en su familia, Dios viene a ser nuestro padre y nosotros vinimos a ser sus hijos. Esa es la iglesia, esa es la casa de Dios. Aquí es no solamente donde nos encontramos con Dios, sino que aquí es donde Dios vino a ser nuestro padre. La palabra o la expresión apartado en hebreo es kadosh, que básicamente significa ser santo. En la Biblia, ser santo es lo mismo que ser apartado. Y en 1 Timoteo 4, 5, dice, santificado por medio de la palabra de Dios y la oración. Santificado quiere decirse en santo y como venimos somos santificados por medio de la palabra de Dios y la oración. esas son las cosas que nos permiten ser apartados y santos. En otras palabras, la iglesia es una reunión de personas que han sido apartados y santificados a través de la palabra y la oración. Pero si usted quita la palabra o oración de la ecuación, eso ya no es una iglesia. La palabra es apartada del mundo en nuestro estilo de vida, en nuestro pensamiento, en la forma en que creemos en las cosas, en todo. Nosotros tenemos que ser apartados, o sea, que tenemos que ser diferentes al mundo. Número dos, la iglesia es la defensora de la verdad. Suena muy, muy chévere, ¿cierto? Defensores de la verdad. En primera de Timoteo 3, 15, dice, dice que la iglesia la casa de Dios que es la iglesia de Dios columna y sostén de la verdad. Cuando dice sostén de la verdad, básicamente dice que es el fundamento de la verdad. La iglesia es donde está, donde mora la verdad, es el fundamento de la verdad. Y en Juan 17, 17, Jesús dijo, santificalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. la palabra de Dios es la verdad. Entonces, la iglesia defiende la palabra de Dios, está supuesto a defender y cuidar la palabra de Dios. Y cuando decimos proteger y cuidar la palabra, quiere decir que necesitamos proclamar la palabra, necesitamos transmitir la palabra y vivir la palabra. Porque si no hacemos estas cosas, la palabra puede desaparecer. por ejemplo, si no la pasamos, si no la transmitimos, si nuestra generación toda muere, la palabra desaparecerá, ¿verdad? Entonces, necesitamos compartir la palabra con cuanta gente podamos proclamarla y transmitirla a la próxima generación para que no desaparezca, ¿verdad? Esa es la tarea de la iglesia. Y en un día, en la época en la que abundan las mentiras, y esto es especialmente importante, esto es especialmente importante, ¿no lo siente? Hoy en día, usted no puede confiar en nada, ¿en qué puede confiar usted cuando se mete en el internet? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es real? ¿Qué es verdad? No podemos ni decir. Por eso, el trabajo de la iglesia es muy importante hoy. si ustedes miran en Primera de Reyes veintiuno está la historia del rey Acab. Creo que probablemente él fue el rey más malo de la historia de Israel. Y este rey Acab, al lado de su palacio había un hombre llamado Navas que tenía una viña y Acab quería esa viña. Entonces, Acab va a este hombre y le dice, véndeme tu viña. Si usted conoce las leyes del Antiguo Testamento, la tierra de Canaán es la tierra prometida y ha sido dada como una herencia a los israelitas. Eso quiere decir que Dios dijo, no vendan esta tierra. Dios prohibió que los israelitas, que las familias vendieran su tierra porque era una herencia que Dios les dio y tenía que ser transmitida de pariente a generación por siempre, continuamente. ¿Verdad? No podían venderla. Pero y Navas, como era un buen judío, él dijo, aunque tú seas rey, no te puedo vender mi tierra porque esa es la ley de Dios. Entonces, este hombre Acab, como era un rey malo, ¿qué hizo? Él mata a este hombre y le roba la viña. ¿Y por qué quería él esa viña? ¿Será que la iba a usar para algo importante? No, la Biblia dice que él quería convertir esa viña en un jardín de vegetales. Él quería un jardín de vegetales y la viña de este hombre estaba allí, era conveniente, la quería, el hombre no se la quiso vender, entonces lo mató y la tomó. hasta ese momento, eso es una historia terrible, ¿verdad? Este hombre es terrible, este rey es terrible, pero hay un significado más profundo detrás de la historia. ¿Cuál es el significado? En la Biblia, viña simboliza la iglesia, la viña simboliza la iglesia porque en Juan 15.1, Jesús dice, yo soy la vid, Jesús es la vid, entonces la viña es donde crece la vid y nosotros somos sus ramas, necesitamos estar conectados a Jesús, entonces la viña significa la iglesia o simboliza la iglesia, pero acá quería tomar aquello y volverlo en un jardín de vegetales, la palabra vegetal en hebreo es yarak y esa palabra yarak se usa en Génesis 1 versos 29 y 30, ahí es donde Dios está hablando que en el sexto día Dios creó al hombre y las bestias verdad y después de crear el hombre y la bestia Él les asignó alimentos para cada uno de ellos a los humanos creados a la imagen de Dios Dios les dio plantas y frutas que dan semilla Dios fue muy específico acerca de la comida que podían consumir y luego en el verso 30 dice que a las bestias Dios les asignó plantas verdes ahora piensen en eso las bestias solamente comen plantas verdes y los seres humanos solamente comemos plantas y frutas que dan semilla algunas personas que quieren interpretar esto literalmente dicen si hace seis mil años ellos vivían de esa forma pero luego cambiaron pero yo no creo que eso sea correcto de la única forma que podemos entender estos dos versículos apropiadamente es entendiéndolos espiritualmente lo que estos dos versículos están diciendo es para ser un verdadero ser humano en la imagen de Dios usted necesita comer plantas y comidas que den semilla la palabra clave aquí es semilla y en Lucas 8 11 Jesús dijo la semilla es la palabra de Dios entonces si usted quiere ser un ser humano a la imagen de Dios necesita vivir de la palabra de Dios necesita alimentarse de la palabra de Dios pero por otro lado alguien que no se alimenta de la palabra de Dios que no come la palabra de Dios como su alimento principal será como una bestia solo comen plantas verdes sin la semilla y la palabra para planta verde allí es y harak esa misma palabra se está utilizando en acab acab quería tomar la viña y volverla en un jardín de vegetales como un pasatiempo por eso lo mató entonces el significado más profundo de esta historia es que acab es una es una es una sombra del anticristo al tiempo del fin y que lo que quiere hacer anticristo en el tiempo del fin él quiere tomar las iglesias verdaderas deshacerse de todas las viñas y convertirlas en jardines de vegetales vegetales de ayarak plantas verdes sin semilla en otras palabras el plan del diablo es volver las iglesias en simplemente reuniones humanas donde no hay palabra como un club social solamente reunirse para tener comunión y divertirse o para hacer algún servicio social o algo así es algo son cosas buenas están ayudando la gente pero si no hay palabra allí si no hay palabra allí entonces es solamente un jardín de vegetales es un yarak no hay semilla no hay palabra y porque quiere hacer el diablo eso porque la iglesia es el defensor de la palabra si la verdad cae la palabra de Dios desaparecerá porque no hay fundamento ya no existirá no tiene para que existir la palabra si la iglesia no existe por eso es que tenemos que defender la iglesia para que la iglesia pueda defender la palabra de Dios si la iglesia desaparece la palabra de Dios también puede extinguirse número tres la iglesia es el testigo del Señor en Hechos 1 8 Jesús le dice a sus discípulos pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ti seréis mis testigos en Jerusalén en toda Judá y Samaria y hasta lo más remoto de la tierra tenemos que ser los testigos de Jesús testigos de qué primero tenemos que testificar de que Dios existe de que Dios está vivo de que Él es un Dios vivo que no solamente escucha nuestras oraciones sino que intervienes en nuestras cuestiones humanas tenemos que ser testigos de que Dios vino a este mundo como ser humano y ese es Jesucristo también tenemos que testificar dar testimonio de que esto aquí la Biblia es la palabra viva de Dios verdadera y viva de Dios porque el mundo quiere decir no eso es de seres humanos los seres humanos la bajo el nombre de Jesús y hay muchas cosas así de las cuales tenemos que testificar cuando hablamos de testigo mucha gente lo asocia con evangelismo de salir y evangelizar y predicar a la gente y eso es verdad y es correcto sin embargo a medida que nos acercamos al tiempo del fin esta palabra testigo se asociará más con se asociará más con tribunal de justicia cuando usted va a un tribunal se necesitan testigos el mundo quiere poner a Dios allí quieren poner a Jesús en un tribunal como cuando Jesús estuvo enfrente de Pilatos y Pilatos actuó como juez juzgando a Jesús en ese tiempo ni siquiera un testigo vino y tomó el lado de Jesús ninguno tomó el lado de Jesús y eso va a suceder una vez más el mundo tratará de juzgar a nuestro señor y tenemos que estar del lado del señor y ser sus testigos tenemos que estar allí defendiéndolo ese es el trabajo de la iglesia número 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 cuatro la biblia dice que muchas iglesias se comprometerán con el mundo muchas iglesias se comprometerán con el mundo en el tiempo del fin la biblia profetiza que en el tiempo del fin muchas iglesias se comprometerán con el mundo entonces jesús vino a este mundo como la simiente de la mujer verdad eso viene de génesis 3 15 esa es la primera vez que el evangelio fue predicado y allí dios dijo que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente y si ustedes leen ese versículo cuidadosamente dice pondré en en estado entre ti la mujer y entre tu simiente y la simiente de ella básicamente lo que dice este versículo es que la simiente de la mujer vendrá y en oposición a la simiente de la mujer estará la simiente de la serpiente la simiente de la mujer y la serpiente serán enemigos pelearán el uno contra el otro Jesús vino a este mundo como la simiente de la mujer y quién es quien era la simiente de la serpiente que se opuso a Jesucristo fueron los líderes religiosos los fariseos y los seduceos en Mateo 3 7 esto es lo que Juan el bautista dijo pero cuando vio muchos de los fariseos y saduceos venir por bautizarse les dijo generación de víboras quien nos enseñó a huir de la ira venidera los llamó generación de víboras saben lo que es eso generación de víboras básicamente significa que usted es un hijo de la serpiente que ustedes son hijos de serpientes Jesús también dijo en Mateo 23 33 él llamó a los fariseos y a los saduceos los llamó serpientes generación de víboras como escaparán la sentencia del infierno entonces los líderes religiosos de ese tiempo los fariseos y los seduceos vinieron a ser la serpiente de la serpiente que fue un enemigo de Jesucristo lo que eso está diciendo es que los espíritus engañadores se habían infiltrado en la iglesia y la Biblia profetiza que va a ser peor en el tiempo del fin en Apocalipsis 16 12 cuando el sexto ángel derramó su copa sobre dice que se derramó sobre el río Éufrates y dice y su agua se secó ok las aguas del Éufrates se secarán y los reyes del este vendrán a pelear a esta gran batalla llamada la batalla del armagedón es la guerra mundial la final guerra mundial ahora si ustedes conocen algo del río Éufrates es el río más grande del medio oriente y todavía está allí ese río nunca se ha secado en la historia es tan grande que no se puede secar entonces tomamos que tomar tenemos que tomar este versículo de una forma espiritual que significa cuando dice que Éufrates se secó el Éufrates es una frontera natural este río es una es una frontera entre el este y el oeste cuando Dios le prometió a Abraham que le daría la tierra prometida en Génesis 15 18 ahí dice que los límites de la tierra prometida iban desde el Río Éufrates hasta el Río de Egipto el Éufrates era el límite de la tierra prometida el borde de la tierra prometida y el jardín del Edén también estaba en el Éufrates si ven a Génesis 2 dice que habían cuatro ríos que salían del jardín del Edén y uno de ellos era el Éufrates Abraham y Eber y muchos de los ancestros de la fe cruzaron el Río Éufrates para llegar a Canaán por eso es que los descendientes de Abraham fueron llamados hebreos hebreos significa el que cruzó el río y en Zacarías 9 10 dice que cuando venga el Mesías su dominio será de mar a mar y desde río hasta los confines de la tierra aquí donde dice del río está con R mayúscula y este río está hablando del Éufrates porque es el río más grande del medio oriente cuando dice el río se está refiriendo al Éufrates el reino de Cristo tiene borde con Éufrates Éufrates es una frontera con el reino de los cielos hay que cruzar el Éufrates para llegar al reino de los cielos eso es lo que quiere decir que ese río de Éufrates se secó para prepararse para esta guerra significa que esta frontera la línea divisora se secó se borró esa línea divisora ya no está allí es como una frontera natural que protege un país como es un río tan grande no se puede cruzar tan fácil es como una barrera de protección pero si eso se seca cualquiera puede entrar esa línea divisora se ha ido y esa gracia restrictiva se ha ido ya no hay protección ya no hay restricción por eso si usted sigue leyendo Apocalipsis 16 16 16 13 dice que después de que el río se secó los espíritus engañadores salieron en otras palabras lo que eso significa que el río se secó quiere decir que la línea divisora entre la iglesia y el mundo ha desaparecido ya no está y cuando eso sucede que pasa la iglesia y el mundo comenzarán a verse iguales la iglesia se convierte parte del mundo la iglesia ya no está separada y apartada la iglesia ha aceptado ya todo lo del mundo si esa línea divisora ya no está y si pensamos en eso podemos ver que eso está sucediendo en este momento en algunas iglesias básicamente está diciendo que muchas iglesias se comprometerán con el mundo aceptarán puntos de vista humanistas y se comprometerán con ellos y finalmente esas iglesias se convertirán en el falso profeta en apocalipsis hay dos bestias verdad una bestia del mar y una bestia de la tierra la bestia del mar es una entidad política la bestia la bestia de la tierra es una entidad religiosa la bestia de la tierra se llama el falso profeta y cuál es el trabajo del falso profeta el falso profeta engaña a la gente para que puedan adorar la bestia del mar entonces si la iglesia recibe el espíritu del mundo si esa línea divisora entre el mundo y la iglesia se borra desaparece la iglesia sin darse cuenta va a funcionar como el falso profeta porque si acepta espíritus engañadores y enseña de eso entonces está actuando como el falso profeta y sin darse cuenta está engañando a la gente para que adoren a la bestia eso puede suceder aunque sus intenciones sean buenas eso no importa usted ya ha hecho el daño el daño ya está hecho por eso es que la iglesia tiene que enfocarse solamente en predicar difundir el evangelio de cristo y debe enfocarse solo en la oración jesús dijo esta escasa de oración la iglesia nunca debe involverse en política involucrarse en política porque juan el bautista murió temprano porque él se involucró en política y murió y no pudo cumplir con su tarea hasta el fin la iglesia tiene el mismo trabajo que juan el bautista tenemos que testificar de jesucristo el mismo deber que juan el bautista y al fin cuando estos espíritus engañadores salgan y sean enviados no se va a poder discernir entre lo bueno y lo malo no vamos a poder confiar en nada no vamos a poder confiar en nuestros pensamientos no en nuestro sentido no en nuestras emociones solamente podemos confiar en la palabra de dios por lo tanto antes de que ese día llegue debemos prepararnos estando preparados y equipados con la palabra de dios por eso pablo dice en segunda de temoteo 13 14 17 dice tú sin embargo persevera en las cosas que has aprendido y te convences y te convences continúa persevera en las cosas que has aprendido y te convences quiere decir continúa en lo que has aprendido que es la palabra de dios y en las cosas que estás seguros convencidos eso es lo que la palabra griega significa en lo que estás seguro esto significa que antes de que llegue ese día cuando los espíritus engañadores sean enviados al mundo tenemos que tener la certeza de la palabra de dios la seguridad tenemos que estar completamente seguros de la palabra para que aunque vengan esos espíritus engañadores ya tenemos esa seguridad en nuestro corazón con la cual nos podemos defender pero si cuando vengan los espíritus engañadores en ese momento usted dice ahora si voy a aprender la palabra de dios pero esto que significa será que eso es verdad será que eso no es verdad usted lee los versículos de la biblia será que si será tenemos que tener un espíritu de discernimiento en primera de juan 4 del 1 al 3 dice amados no crean a todo espíritu sino prueben los espíritus para ver si son de dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo en esto conoces el espíritu de dios todo espíritu que confiesa que jesucristo venido en carne procede de dios y todo espíritu que confiesa que jesús no es de dios este es el espíritu del anticristo el cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo si ven tenemos que probar los espíritus y discernir es este espíritu de dios o es del mundo mis amados santos en este momento aquí en esta iglesia estamos siendo entrenados para ese día toda nuestra vida de fe la que estamos viviendo en este momento la palabra que estamos aprendiendo estamos siendo entrenados en la oración en la vida de fe todas estas cosas son preparación para ese día entonces necesitamos cuidar la iglesia aquí es donde podemos recibir la preparación si la iglesia cae en otras palabras si la iglesia recibe el espíritu del mundo y comienza a enseñar cosas mundanas entonces las bases de la verdad han caído entonces donde vamos a recibir la palabra en ninguna parte ese es el único lugar donde podemos recibir esa palabra no hay otro lugar en el mundo donde se puede ir a recibir la palabra es en la iglesia por eso tenemos que cuidar la iglesia defenderla porque la iglesia es la defensora de la verdad si la iglesia cae la palabra de verdad cae especialmente en este tiempo del fin miramos a nuestro alrededor y podemos ver que muchas de las cosas de las que estamos hablando en este momento ya están sucediendo muchas iglesias han caído un día cuando yo vine a Nueva York yo quería hacer amistad con algunas de las iglesias a mi alrededor y las busqué en el internet para buscar algunas iglesias con que tener amistad no voy a decir los nombres de las iglesias pero llamé a una iglesia americana y yo pregunté por el pastor fue en un sábado mañana es domingo verdad es sábado el pastor debería estar allí y me dijeron no el pastor no está entonces pregunté cuándo puedo hablar con ella era una mujer pastora y me dijeron ella está en Washington en una protesta está en una marcha en una protesta en una manifestación no recuerdo de cuál era la manifestación pero entonces dije ella llega mañana para el servicio y me dijeron no creemos que esto es más importante que el servicio del domingo por eso ya está en esa manifestación entonces yo dije ok gracias y colgué entonces es una de las cosas que están sucediendo en el mundo hoy ya necesitamos cuidar la iglesia tiene que ser el de la defensora de la verdad el enfoque el enfoque esencial de la iglesia es predicar el mensaje de dios y tiene que ser una casa de oración ese es el propósito principal de la iglesia el resto de las cosas son secundarias oro y espero que participemos en esta obra en este trabajo de la iglesia que juntos podamos defender esta iglesia y levantar esta iglesia para que podamos levantar la verdad de la palabra de dios para que podamos ser poder ser esa antorcha encendida alrededor de estas tinieblas que la iglesia evergreen sea fuente de luz en el tiempo del fin para que aquellos que están buscando la verdad la puedan encontrar allí puedan venir aquí a encontrarla y oro estas bendiciones sobre ustedes en el nombre del señor jesucristo padre celestial te damos muchas gracias por tu gracia te damos gracias por la palabra de dios que has proclamado para nosotros y te damos gracias por esta iglesia que has proveído donde podemos venir y recibir tu palabra y podemos encontrarnos contigo señor padre dios oro que permitas que esta iglesia continúe en su labor y en su función de defender la verdad de la palabra de dios y que podamos proclamar esta palabra hasta que tu regreses señor y que podamos defender esta iglesia para que no caiga en las trampas de este mundo en el camino de este mundo sino que podamos cuidar nuestra iglesia para que podamos estar firmes, inmovibles en este tiempo del fin y podamos cumplir la labor que tu nos has dado encomendado para que cuando tu regreses tu puedas decirnos bien hecho, bien hecho, bien hecho, buen siervo padre recuerda a los miembros de la iglesia, las familias dale la misma gracia que has proveído para nosotros hoy y defiende esos hogares llénalos de tu espíritu y de tu gracia para que el espíritu del mundo no infiltre en esos hogares sino que tu nos protejas y nos selles con tu palabra te damos gracias por toda tu gracia y por tus bendiciones sobre nosotros en nuestras vidas y en este momento como expresión de nuestra gratitud queremos darte esta pequeña ofrenda que podamos darla con fe y que esta ofrenda sea agradable a tus ojos bendice las manos que están dando abre las ventanas de los cielos y derrama sobre ellos mil bendiciones para que nuestras vidas siempre estén abundantes y llenas de tu gracia y de tu gozo te damos gracias por todo y oramos todo en el nombre de Jesús Amén démosle gloria a Dios con un aplauso Amén Amén Amén